Conoce a quienes construyen nuestro país, nuestra cultura y tradiciones en un recorrido por las vivencias e historias que nos hacen emocionar. Viaja por uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo y disfruta todo desde la comodidad de tu hogar. Las producciones más premiadas en Colombia y Latinoamérica, ahora en el Canaltro, Franja Colombia. ¡Gracias!